He's welcome you to his island, le está dando la bienvenida a sus islas Ok, miren Ok, miren, para tener este tipo de raíz Lo que ellos hacen es irse a la parte más baja del lago Ok, donde es más o menos un metro Utilizan serruchos Más o menos así Utilizan serruchos, tienen que cortar en diferentes pedazos Porque no hay canales grandes Ok, una vez que cortan con el serrucho Tienen que poner un palo de eucalipto Más o menos acá Para separar los pedazos Y luego con la presión del agua Esta raíz sube y empieza a flotar Entonces esto ya viene a ser la base de la isla Ok, para que tengan una idea Ok, miren, para obtener esta raíz Nuestros amigos tienen que ir a la parte más baja del lago Que es menos de un metro Ok, tienen que usar sals Tienen que cortar en diferentes pedazos Porque no hay canales blancos sobre ahí Tienen que traer en diferentes pedazos Tienen que cortar con el serrucho Y luego tienen que usarlo como un stick Para introducir aquí y separar Y separar Y después con la presión de esta raíz La raíz sube y empieza a flotar Ok, esta es la primera parte de la isla Ok, también en los domingos ¿Tienes un palo de 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 palo? Ok, también en los domingos Ok, en los domingos también pueden hacer intercambios por palos de eucalipto Ok, entonces es importante el palo de eucalipto porque lo tienen que amarrar más o menos de esta forma ¿Hay otra forma que la introducen también? Sí, sí, no usamos también Nunca se usan Ah, ya, ok Ok, después de esto amigos Tienen que amarrar los pedazos Para que esté bien unida a la isla ¿Cuántos pedazos de eucalipto? Ok, dos bloques Ok, entonces en esta isla hay dos bloques de eucalipto Dos bloques de raíz Ok, entonces Tienen que mezclar todos los pedazos juntos Tienen que ser muy precioso Así que en esta isla hay dos bloques de eucalipto De esta fruta Y luego se mezclan Amarras, ¿no? Fíjate Ya, ponlo en el suelo, a ver Ponle la tapa Sí De ahí tienen que poner más de 40 capas De Totora Capa tras capa Tienen que trenzarlas Tienen que cruzarlas Y luego tienen que cruzar la raíz Más de 40 capas de Totora Más de 40 capas de Totora Ok, miren, miren este cuchillo acá ¿Ven el cuchillo? Entonces utilizan este tipo de instrumentos Para cortar la Totora Van a cortar la Totora Entonces usan este instrumento Para cortar la raíz Ok, amigos Tienen que llegar más o menos a otro metro Entonces prácticamente el cruzor De una isla es de dos metros Un metro de la raíz Y un metro de Totora Ok, so basically The thickness of the area Is about two meters One meter of the root And one meter of layers of the roof Ahí ya ponen la casa Como pueden ver La otra casita pequeña De las casitas This is the local taxi for them This is the local paréntesis And this is the Mercedes-Benz Y la cocina That is the kitchen This you will see ¿Dónde está la otra cocina? ¿Por allá? ¿Qué es la cocina? You will see the kitchen While you walk You will see the kitchen Ok, es más o menos así como termina la isla Incluso en la temporada de lluvia La Totora se pudre Ok, entonces Lo tienen que sacar Lo llevan a la orilla del lago Hacia allá Allá tienen ganados Entonces como tiene bastante calcio Es muy bueno como borraje Para las vacas Producen mejor leche Más leche Entonces no lo desperdicen Ok, so you know Usually during this time of a year La Totora ring Gets spoils Like this one Ok Gets spoils But they don't throw it away Because this is very good for the cows You know It has a lot of calcium So the cows They can produce more milk Ok